Quedan prohibidos en el municipio de Puebla y en las fialidades que son competencia del ayuntamiento de nuestra ciudad los anuncios políticos personalizados que afecten o modifiquen la imagen urbana independientemente de que estos se encuentren en mobiliario. Gracias por acompañarnos y gracias por acompañar a su momento. Muy bien, pasamos al siguiente punto del orden del día. ...de suma importancia y motivo de alegría el poder hacer uso de la palabra para presentar este dictamen que tiene que ver con modificaciones al capítulo 18 del Coremón. Hoy nuestra ciudad ha sido literalmente tapizada por cualquier cantidad de anuncios en bardas y espectaculares principalmente que lo único que han provocado es una contaminación visual del paisaje urbano de nuestro municipio. Es innegable que la mayor cantidad de estos anuncios son de carácter político, que no buscan otra cosa más que promocionar a personajes de la vida pública.